Cuánto vale una vida Si la vida no es mía La puedo regalar Vendí todo lo que tenía Creyendo mis mentiras Me dejé engañar Me desperté en las cenizas Mi castillo se caía La fiesta se acabó Pagando por el mundo Sin sentido, sin rumbo ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy tan lejos? Si aquí no pertenezco Quiero volver a caminar en la luz Escondiéndome en las sombras Perdiéndome en la soledad Abre mis ojos, solo tú verás Arde en mi corazón Supla tu aliento en mi alma Hoy, por favor Tus llagas, mi salvación Quiero valer la pena De tu sacrificio Arde en mí En mi corazón En mi corazón Con fuego jugué Hasta fondo toqué Olvidé mi identidad Una guerra en mi alma He perdido mil batallas Más me restaurarás Paz en la tempestad Eres luz en la oscuridad Sé que me levantarás Fuerza mi debilidad La razón La razón de mi vida Mi roca fuerte Eres tú Arde en mi corazón Sopla tu aliento En mi alma Hoy Por favor Por favor Tus llagas, mi salvación Quiero valer la pena De tu sacrificio Arde en mí En mi corazón En mi corazón Yo recordaba cuando te adoraba En mi alcoba Cuando la dádiva De vida me bastaba Cuando lloraba Pero de felicidad Pues tu presencia Era mi única necesidad Anhelo ser ese niño Que año tras año Camino bajo tus alas Y nada le hacía daño Vuelvo a ti Arde en mí Con tu amor Restáurame Sálvame de mí Por favor Rescátame Como se vuelve a nacer Aprenderé a creer A caminar Con la fe Yo quiero vivir Nunca más detener Habrá agua Que llene mi ser Arde en mi corazón Suplá tu aliento Suplá tu aliento En mi alma Hoy Por favor Por favor Tú te hagas mi salvación Quiero valer la pena De tu sacrificio Arde en mí Arde en mí Arde en mí ¡Toma!